¡Ay, qué linda es mi guagua! Estábamos ahí empezándonos, bueno ya, nuestra vida juntas. En diciembre, su papá falleció en noviembre. Ya ha pasado como un mes de la muerte del papá. Mi chica acurrucada, para mí la mejor sensación del mundo, es mi hija acurrucada. Yo siempre le digo, porque ahora se me acurruca y es gigante, porque me llega hasta acá, pero igual. Le digo yo, cuando chiquitita, desde que naciste, acá acurrucada. Pero sí, creo que esa fuerza que nos une, esté por siempre y que ella la valore. Porque igual es importante que ella sienta que no está sola. Que sí, tiene una carencia que no tiene su papá, pero que sienta que conmigo nos tiene a los dos. Y en el fondo, igual yo siempre le digo, tu papá está contigo, está tu corazón en nuestros recuerdos, está nuestra memoria en el corazón. Y está contigo, te cuida desde arriba, te protege. Quiero que seas fuerte.